Este fin de semana vamos a hacer una feria, convocamos una feria a todo el que quiera participar, todos. Convocamos una feria en nuestra Plaza Edo, que es una plaza hermosa, que también estamos trabajando muchísimo con los placeros permanentemente y los vecinos. Y esta feria se hace el sábado 11, a partir de las 10 de la mañana, porque también iba a ser al mediodía, pero hay gente que necesita, con la mercadería que vende, necesita también la mañana. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, se abre la feria del centro vecinal Aedo, en la Plaza Aedo. A la tarde, no solo vamos a estar los feriantes, no solo va a estar la feria, sino que también va a haber música, espectáculo, arte, todo para que se pueda vivir la plaza, para que, a mí me gustaría que eso, que los vecinos vivamos y habitemos todos los espacios públicos nuestros, que nos pertenecen, y a raíz de eso, poder cuidarlo. Porque no solo son todas actividades desde la municipalidad o desde las instituciones, sino que el vecino, el ciudadano, debe colaborar, debe querer sus espacios, debe querer su barrio, debe pertenecer y querer cuidarlo y ayudar y colaborar. Por eso es que surgió esta feria. Esta feria, que ya llevamos como más de 30 feriantes en la plaza, y también surgió mucha gente que va a hacer música, arte, sí, distintas actividades que han surgido espontáneamente, porque la idea es esa, disfrutarlo y que sea espontáneo, no armar, ni puntuar, ni poner horario, que sea espontáneo, que la gente disfrute de ver una danza, que disfrute de escuchar una música, disfrute de las cosas que venden, que va a haber de todo, va a haber ropa, tortas, velas, artesanías, juguetes, pochoclo, están de todo, de todo. Va a haber realmente una feria enorme, porque la plaza es enorme y es hermosa. Entonces es una linda oportunidad para que los vecinos nos conozcamos, la disfrutemos nuestra plaza y no va a ser, esta feria va a continuar, la vamos a seguir haciendo y posiblemente no sea solo en la plaza, que ocupemos otros espacios verdes de nuestro centro vecinal para querer todo nuestro centro y seguir trabajando todos juntos. Es el día sábado, 11, desde las 10 de la mañana, en la plaza Edo, hay feriantes de 30 y pico de feriantes, así que los esperamos a todos, va a ser una feria linda, distinta, única y personalizada del centro vecinal a Edo, y convocamos a todos, a todos los que quieran participar. ¡Gracias!